Empezamos el día, enfrenta lo que sea Nadie no nos detendrá, estamos preparados Listas las maletas, la moto en marcha Todo está listo para la acción No importa lo que digan en mi vida La gente me envidia, no tengo protección Mi máster mi doctorado, pero nada más que vos Libre por las rutas del mundo vos Llegaré a Argentina, mañana a Brasil Necesito aventura cada día Quiero otro, nena Sí, sí, otro, otro, nena Quiero otro, nena Cada día Quiero otro, nena Sí, 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 rock, 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 nena Quiero rock, rock, nena Cada día Pero por la carretera me siento vivo Nunca me sentí más animado Quiero otro, no, 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 no La fiesta es índice, no, no se esconde el sol Viva el rock, 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 viva el mundo No es difícil de alcanzar, solo hay que soñar Quiero otro, no, 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 no Quiero rock, 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 nena Si, sí, rock, 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 nena Quiero rock, 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 nena No hay militares de fronteras que podamos alcanzar Un trago de whisky en mi sangre y no quiero más Subirnos por la trinita del mundo Llegaré pa' mañana, pero necesito aventura cada día Quiero rock, 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 nena Sí, sí, rock, 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 nena Quiero rock, rock, nena Cada día Quiero rock, 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 nena Sí, sí, rock, 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 nena Quiero rock, 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 nena Cada día 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 Gracias.